Uno de los exclusivos de Miguel Martínez, para nos acompañan discos, Carita J.C. Yo les voy a dedicar una canción a ellos, el tema que se llama El Cóndor 96. Vamos a bailar con sabor a esta cumbia, ha llegado el momento de ponerle sabor a sabor. El Cóndor 96, esta noche para bailar. El Cóndor 96. Perdón por la cagada, perdón. ¡Cóndor 96! ¡Ahí va! ¡Dice! ¡Cóndor 96! ¡Cóndor 96! ¡Cóndor 96! Para la familia López y Chicos Forever. ¡Vento enano Chiquilín! ¡Vene para el enano y Mayra! ¡El pequeño Irvin! ¡Ahí va para el Chiquilín, su esposa Macri! ¡Ondo se acompaña el pequeño Ángel Uriel! ¡Ese animal! ¡Para mi compadre, Silvio y su esposa Rous! ¡Chicos Forever! ¡Venga para el rato el licenciado! ¡Y todos los ramones! ¡Y todos los ramones! ¡Sueve! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! Voy a apoyarte de puro corazón Mánicos de samba Negros de Azeseca Enflagosos de la Serrán Chicas Samuel y los Moquitos Vans Ayana con hombres ¡Dicen! Para Malditos M13 De San Diego Manzanilla Orzo Chitepín Salud para Nova Ender Nova Dimmer Sabor Coral ¡Dicen! ¡Dicen! Reyes de Clavijero Y Tole Mele Venga para el Clifos Elis de la Roma Van el Costa Y los Malditos Cuervos Esta noche Entre Javias y Callejones Malditos Colletos Los Más Cabrones V-Pin de Chaggy En Johnny el Bicho Para Juanito Santa Rosa Sonido-Ritmo Ritmo cubano Porque no nos importa la distancia Si llegamos al Peñón de los Baños O llegamos a Fuentes de Paricio Y todos los Chilagos Plus Sus seguidores número uno Hugo Pato Grillo Pato Grillo Para el Pequeño Ulises Y toda la ruta del sabor Tengo saludos para la familia Cando Martínez Malditos Guachis, Buda, Perro, Elvia El Bien Super Ajá Cuando 96 Venga para los Mochileros Allá en Plaza Loretto Todos los Mochileros Con todo el amor del mundo Para mis grandes amores Para Jesse Cielo Y Uriel Del que los ama El Jera Un cumulazo de corazón No estamos enfermos de Tony de Sida Somos la banda más reconocida Malditos Cuervos León Coral, Goza, Furcio Negro, Gustavo, Chonis, Pelón El Chelo Freddy Siempre con el más sabroso El más sabroso El Piché Salud, Palmeto y Renano Y toda la familia López Barrio de San Juanito San Panchito Hallando Timi Huacán Niñas Duki Pati, Jessy, Miriam Paranita y Normita Toda la gente de Acatzingo Niños Gremis Salud para la banda PTR Esa banda PTR Allá en la Rusia Van los Caipanes Y toda la banda de la Rusia Esta noche Sangre, Rosy, Silvia Van la gente de Pestala Para el Oso El Aso El Cheos, El Champas Primos de Callejón Hermanos Fantasmas Banda Unida Malditos Cuervos Procedemos Todos los Guerreros Bruce Sanchos Enios y Botalocos PTR de Rusia Niños del Recuerdo Babys de Santanita Leor Coral Con Samurcio Pato Siempre con El increíble Sonido Samurai Ese gato y el Duler El gato y el Duler Todos los malditos van Nueva San Salvador Van Barbillas y Natalie Primos de Callejón Mariscos Che Las Cubas Ese Barbilla Toda la gente de San Paolito Del Monte Van el Fútbol Ya de Solterito Y toda la Pacería Lupita César, Roberto y Javier Y el Chico Banda Va a ser Día Lupita Esa noche para ti Bienvenidos al Imperio Del Increíble Samurai Bueno mis amigos Vamos a aprovechar el tiempo al máximo Con música Con saludos Con la que la banda le gusta Saludo Saludo de pronta recuperación A el Chico Banda de Aguasanta Que bueno pues viene enfermito de su mano Un saludo a el Chico Banda de Aguasanta Saludo de recuperación a él A su hermana que está con nosotros Y a toda su familia Saludo a la Banda de Aguasanta Esa noche Dice para el Lender El Virus 18 Para Adriana Sofía y Fabiola El Lorso en el Diver El Chitle Y toda la Banda de la 18 Saludo para el Guaca El Pelón Luis El Chencho Miguel Chonaca Y la México 83 Mary Rafa Y Memo Para Rafa y Enrique 100% Samurai de corazón No somos de aquí Somos de allá Los Crazy Boys Y los Greñas La pura ley Estamos acá Hoy contigo de corazón Saludo para la Pequeña Saludo para la Pequeña Janet Estamos bien Y Alicia Y los Greñas de Clavijero Saludo a ellos Con cariño Seguidores de Sonido Samurai Para Pintacorazones de Aparicio Samurai de corazón Para Sicol Esnar Espar Espar Cholo Gato Polo Para Pauser Miguel Y Coreano Que nos acompañan Dice Tu mamá Tu mamá una rosa Tu papá un clavel Y tú Dice Fanny La chica más hermosa De la que me enamoré Del más sabroso Ponchito De la fuerza prima Dice Santa Anita Cumbiazo de corazón Llegaron los de San Palito del Monte Inalcanzable Ramones Yes El Nen El Pelón El Rata El Dormido El Roquero El Capi Licenciado Para Saburi Cumbiazo Perrón Para ellos Que nos están acompañando Aquí en esta noche Vamos a bailar Viene esta canción Para Natalie Y Lupita Y las chicas de Aparicio Que nos están Acompañando Aquí